Si te mata, ay, si te pego, ay, ay. Ahí ya masada aquí. Si te mata, ay, si te pego, ay, ay. Si te pego, ay, ay. Ya, ya. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Adiós Ahi, pero si parece que practiques todas las leches frente al espejo No sales pero te ponen frente al espejo de tu habitación y bailas Bueno, ya, ¿no? ¡Muy bien! ¡Adiós!